Contaré otra historia de las que viví, de una empresa próspera de las temporas. Diez gerentes cachos, veinte secretarias, tres dueños avaros, tres mil obreros trabajando. No quisieron ceder, no dieron garantías a todos los contratos, robaron el 56% declarada, banca rota, el gobierno intermedia. Tres mil veinte para el paro y las gerentes de nueva la política. Tres mil veinte Fueron a parar, a pagar su condena a un paraíso fiscal, encerrarlos por siempre en la corte de un camino. Acusar de flotonería y dar el paraíso por cárcel. ¡Qué gustos! 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 Oh, qué gusto, oh, qué gusto